Sí, llegó esta semana una camioneta 4x4, una Toyota, que es para el área de energía, específicamente para el recambio del mantenimiento rural. Sabemos que tiene que ser con estas especificaciones porque son la camioneta que va a los campos, entonces bueno, tiene un desgaste normal, habitual de estar allí, entonces bueno, se decidió por hacer esta inversión de este recambio. Y la camioneta que se utiliza actualmente pasa para el sector de cloacas, porque el sector de cloacas también tiene una camioneta que ya va a desuso, así que bueno, no daba para comprar dos, entonces bueno, hacemos ese movimiento dentro de la cooperativa. ¿Quién hace los análisis de desuso? Digo, ¿es un mecánico? ¿La misma concesionaria? Bueno, no sé, porque digamos, no hay un parque automotor en general tan desgastado, ¿no? O sea, eso es una realidad. ¿Tienen los vehículos cuidados? Exactamente, el parque automotor está bastante cuidado porque se les hace mantenimiento, no solamente mecánico, sino también, bueno, mantenimiento de kilometraje y demás, y en función de eso es que se hace este movimiento, le digo movimiento en el sentido de que, bueno, ya para el campo necesita que tenga mejores prestaciones y se pasa a la que está actualmente al sector de cloacas. ¿Pero quién hizo el informe? ¿El consejo? No, el informe se hace en función, se toman los datos que tenemos del año que ingresó la camioneta, la cantidad de reparaciones que ha tenido, el kilometraje, bueno, hay una serie de análisis y en función de eso se hizo el, bueno, la compra. ¿En qué año ingresó la camioneta que estaba para, digamos, para la zona rural, que es la que se va a cambiar? Exactamente, para la zona rural es, me parece que es del año 2016. Bien, ¿qué marca es? Ay, me parece que es Chevrolet, me parece. Sinceramente, en ese caso, la actual no la tengo. Bien. La que se compra actual, sí, es una Toyota. Y la que estaba actualmente en cloacas, ¿dónde pasa? No, esa pasa directamente, se va a revender, se va a vender esa camioneta, es una Nissan, que bueno, está, que realmente necesita un recambio. Bien, ¿cómo venden? ¿Lo hacen igual que el municipio? ¿Hay un remate? ¿Hay una información pública? ¿Lo venden ustedes, bueno, por privado? ¿Cómo es? Eso en realidad lo estamos, no, por privado, en realidad lo que estamos analizando, ver cómo se ha hecho con los otros vehículos. Muchas veces se pide una cotización y en función de eso se ve, bueno, si se presenta alguna concesionaria, por ejemplo. Bueno, eso se está analizando. Todavía la camioneta actualmente no está en uso, la que llevo, porque falta hacerle los ploteos y demás. La nueva. Entonces, una vez que esté así, tenemos que hacer todo el recambio y en función de eso vemos cómo se vende. Porque bueno, además también hay una realidad que los vehículos tienen una amortización y en los balances también es importante que eso esté reflejado. Bien. No conozco que haya hecho un remate público como el municipio de vehículo, la cooperativa. No, probablemente no, que yo recuerde no, pero bueno, se están analizando distintas opciones. Sí o sí tenemos que tener primero una evaluación de ese vehículo para después, bueno, analizar cómo se va a hacer. Para hacer un remate público, sinceramente, podría ser una opción. No lo tenemos, no tenemos definido cómo va a ser eso. No es que se dice no a alguna de esas opciones. Bien. ¿Por este año va a ser el único vehículo que cambian, que adquieren, digamos, 0KM? No, ya en lo que fue en abril, mayo, tuvimos una hidrogrúa, que eso también fue muy importante porque realmente estamos haciendo las cuadrillas cuando se arman para energía, se van prestando. Entonces, a veces hay algunos trabajos que se pueden hacer y en paralelo se esperan. Bueno, entonces ahora con este camión, esta hidrogrúa va a ser importante que también lo tengamos. Demoramos en traerlo porque es el camión más la hidrogrúa que son aparte. Entonces tuvimos que esperar después de un mes que tuvieran, digamos, que pudieran acoplar las dos cosas, que tuviéramos la certificación, bueno, y todo lo demás. Y no solamente se usa para energía, sino que también se usa para comunicaciones, para toda la parte de internet. Bien. ¿De cuánto es el valor de esta camioneta que han adquirido hace poco? El valor exacto no lo tengo, sinceramente. ¿Aproximado? Aproximadamente estamos hablando de unos 10 millones de pesos. ¿10 millones en la camioneta? Sí, exacto. ¿Le falta el ploteo todavía, no? Falta el ploteo, exactamente. Y en función de eso, bueno, pues ya va a poder estar, podemos hacer todo el recambio. A ver, el parque automotor siempre es importante que esté en óptimas condiciones porque ante alguna eventualidad no podemos decir, bueno, no sale a hacer un reclamo porque no tiene algo o porque está roto. Bueno, también hay un recambio que tenemos que hacer en cuanto a los mantenimientos, incluyen chapa y pintura. Bueno, y en eso estamos realmente un poco atrasados con algunos vehículos porque estamos justos con el parque automotor que tenemos. Bueno, la consulta viene porque entendemos que Cooperativa Eléctrica tiene que informar todo esto. O sea, lo de la hidrogrúa nosotros ya lo hemos informado, pero bueno, no ha habido a lo mejor, no sé, una conferencia de prensa. En realidad se está armando todo un programa con todas las inversiones que se han tenido desde el principio de año hasta ahora. Así que en breve ya va a estar, se va a estar comunicando por el canal local que son varias las inversiones y dentro de ellas están estas que vos has mencionado, tanto la hidrogrúa como la camioneta.